hola chicos qué pasa y hoy vamos a hacer unas partiditas de balón brawl con mi amigo Paul di hola hola hoy vamos a hacer balón brawl de candidatos del día te recomiendo que uses a ponte rosa ponte rosa no no es rando es balón brawl pero con randoms que sean crean el mapa o sea pon listo por favor vamos a ver cómo nos sale esta partidita yo contra un Sprout vale pasa pasa Paul muy buena haremos como unas tres o cuatro partiditas ok yo estoy contra una Sprout que casi me muy buena Paul vamos a por el trickshot nice puede que hacemos más de tres partiditas porque esa es ese modo es muy rápido o sea sí sí voy a hacer con con colonel roof así hacemos un poquito las misiones vale que así tendré caja pero las iré no abriendo cajas y así haré una apertura con vosotros ok chicos pero acabo de embotear un ojo el embote el embote es muy fácil y hacemos gol nice muy bien paul 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 monte esta a ver si me encuentro de cara a cara a dynamite muerto muerto oh nos la ha tirado muy bien ese oh que buena paul que salvada paul paul vigila que no te lo haces con en propia eh aquí hay una Jackie uy muy buen gol no no tú no tú no ha sido el compa creo creo eh no lo sé pero yo creo que sí pon listo venga estamos jugando muy bien eh de repente dime o el mortis ese de nuestro equipo nos irá bien eh buena nice le meteré esto por detrás vamos hemos hecho gol a cero por hora pero sí hemos hecho gol eh vamos muy buena hacemos otra que no estáis vale vale vamos a ver si te toca algo si quieres te te ayuda a hacer desafíos y lo haces aquí en viral con esperas eh tenemos que ganar cuatro partidas más con Shelly vale sí sí lo hacemos rápido y sencillo aquí con con ese modo vale que es muy fácil con Boba sí uy estoy contra Shelly eh yo pero está FK muy bien ¿haces gol? vengo por la banda ah que no puedo salir ay 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 me ha matado Sonic oh perfecto bien bien ¿Qué es que me acerdo a la niña tío? Si el radio me hace que tú para poner el pozo y mató, ¿eh? Vamos, mira... Vamos, 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 vamos... ¡Va, mátalo, tonto! ¿Qué, qué, qué, qué no? ¿Qué más? ¡Ay, qué pasa! Vale, vale, yo me pensaba que no iba a hacer gola el niño. Eh... Yo me pongo a Sprout, Sprout fachero. No. Por favor... Oh, pero mi brawler debe ir muy bien, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Venga... Vale, Paul, ¿tienes ulti? ¡Ay, lo que le has hecho, Paul! ¡Y ganamos! Lo que les has hecho, por favor. Muy bien, Paul. Te faltan dos victorias, ¿no?, para la mega caja. Sí, 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 pero vaya... No, me faltan... One... Tengo que ganar tres partidas en Ballon Browns y dos partidas normales con Chili. Perfecto. Tres partidas más y tres gobernadas. O ya van a dar mil... Claro. No, no te... Bueno, no sé. Uf, lo veo mierda, ¿eh? Con esta Shelly. Yo tengo un poco de niño que está a tomar todo este papá, ¿eh? Por favor, a la trivi, a la trivi. Por favor, a la trivi, a la trivi. Por favor, a la trivi, a la trivi. No, güey. Venga, no pasa nada, no pasa nada. Hostia. Tengo un valor. Te la paso. Tengo un poco de niña. Vamos a ir en mi casa. Muy buena, Paul. Cuando tienes el troco. Qué pesada es, Shelly, ¿eh? Te lo juro. Paul, con tu ulti, ¿eh? No te coger. 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 Vale, está bien. ¿Qué te falta? Un poquito, ¿eh? Dos partidas más y ya está. Vamos, eh. Yo creo que te puede tocar un gache o algo. ¿Un gache? No lo sé, no lo sé. Me va a tocar cinco y nada, nada. Ojalá el aire muere. Un gache. Un gache. Venga. Vamos a... Otra, otra parte con usted a uno. Te la mato con papel. Lo mato. Con papel. Me gusta mucho esta. Estelar. Uh. No, ya te la paso Paul, Paul, Paul Vamos a hacer así Muy bien jugado Una partida más, ¿no, Paul? Pues listo, venga Ya tienes la mega Probablemente cuando acabes de abrir la mega caja Ya estará el video Oh, los tres No me lo puedo creer Paul No me lo puedo No me lo creo No me lo creo ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, para, 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 por favor Vámonos Ese emoticono de Bea está muy guapo No me lo creo Está bien, está bien, está bien Ahora ganaremos, ¿eh? Vaya, también me voy a poner de... Vamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? Ahora ganamos Perfecto, mato a LED card Que bien tirado ese gachete Tienen un dynamite Qué pesado, tío ¡Vámonos! ¡Ah, no, 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 no! ¡Qué pesado el perro! No, pero perdemos, ¿eh? Ahí nos hacen gola Bananita Bajo A ver, no, no... Ba no me lo creo tío no me lo puedo creer qué tóxicos vale vale y tendrás más que una mega caja o qué no me lo puedo creer el carma el carma el carma el carma ojo y porque el genio se iba a hacer trickshot vamos pola a ver qué te toca qué te ha tocado y te lo he dicho bueno chicos adiós